Y también hoy se cumplen 100 años y por esa razón supongo que habrá conmemoraciones por parte de quienes andan en la plástica. Hace 100 años se moría Gustav Klimt, a quien nosotros le decimos Klimt, no sé por qué, porque es muy bruto y no le damos el apellido. Termina Conté, mire qué cara de loco, de pintor loco, sí lo era. Un pintor simbolista austríaco, uno de los más conspicuos representantes del movimiento modernista, que pintó lienzos y murales y le agregaba también a veces algunas otras cuestiones con un estilo personal muy ornamentado, que también se manifestó a través de objetos de artesanía como los que se encuentran reunidos en la galería de la Secesión Vienesa. Para no tener muchas vueltas, ¿qué es la Secesión Vienesa? Perdón, ¿Vienesa? Ahora cuando vea todas las cosas de los grabados, usted se va a dar cuenta de quién hablamos. La Secesión Vienesa se le domina al movimiento artista que a principios del siglo XIX se separó de la academia de cada uno de los países porque no estaba de acuerdo con sus cánones y hacía este tipo de cosas. Intelectualmente afina cierto romanticismo, encontró en el desnudo femenino, hay muchos desnudos femeninos muy elaborados, muy... Pero de todos modos, en el cuerpo de la mujer, encontró una de sus más recurrentes fuentes de inspiración. Su sombra tiene una intensa energía sensual, reflejada con claridad en muchos apuntes y el bozo a lápiz. En cierto modo, son muy parecidos a las cosas que hacían, a los dibujos eróticos que hacían Rodin e Ingres. Clint se convirtió en un personaje muy notable en la alta sociedad vienesa estuvo relacionado de un modo u otro con los más notables círculos intelectuales desde el momento, en una época en que Viena ya dejaba de ser la capital de la cultura mundial del arte. Su estética es inconfundible y hay cierto aroma decadentista que identifica sus obras como diciendo, bueno, hay un fin de época acá. Lo han convertido en un referente de la estética y la moda del... del principio del siglo XX. A alguno le interesa el tema de los números y las cifras que se pagan por sus cuadros hoy son astronómicas. Siempre son millones y millones de dólares. También se han hecho películas sobre su vida. La más interesante, si usted la quiere ver, es la que protagoniza John Malkovic. Bueno, medio minuto más de Gustav Klim. Se cumplen 100 años hoy de su partida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!